Un nuevo hecho de sangre se suscitó al interior de los terrenos de la Granja Agrícola del Instituto Nacional de Usulután, ubicadas en Santa María. Al parecer, este sujeto fue lapidado y abandonado en el lugar, el cual no presenta viviendas cercanas, por lo que es muy difícil para la policía recabar las pistas necesarias. Este día, como eso, las 17 horas, recibimos una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911, donde daban aviso de una persona fallecida, lo que es las instalaciones o el inmueble de lo que es la Granja Agrícola, propiedad del Ministerio de Educación, ubicada al sur de la Colonia de San Carlos. Respecto a este hecho, ¿se sospecha de alguna persona o no tienen todavía datos preliminares? Por el momento no tenemos ningún dato específico, nada más que estamos pendientes de algunos testigos posibles que hayan dado aquí en la zona para posteriormente iniciar la investigación. La gente que ha venido a ver, no dice si es de la zona. Hasta el momento no ha sido reconocido, porque está boca abajo. Hay que esperar la inspección correspondiente para determinar que... Pero es un hombre, ¿verdad? Es una persona al sexo masculino. ¿Cómo cuánto tiempo aproximadamente podría tener esta persona referencia? Algunas personas, testigos, dicen que pasaron aquí como a las 4 y 20 de la tarde y no vieron nada. Posteriormente hemos interrogado a unas personas que se cruzan por aquí y manifiestan que... Posteriormente, después de las 5 de la tarde, lo vieron ya... ¿Ustedes ya iniciaron con las investigaciones? Por el momento efectuamos un rastreo en lo que es la parte del terreno agrícola aquí, que son como 40 manzanas, pero no hay ningún indicio por lo menos determinado. Al momento la lesión no ha sido procesada, pero ¿se puede observar algún tipo de lesión en el cuerpo? Por el momento hay lesiones ahí causadas con... posiblemente con piedras o armas blancas. ¿Cuántos hechos de sangre de este tipo se registran en el municipio de Santa María a la fecha? Por el momento llevamos aproximadamente de 8 personas fallecidas en lo que es el año 2010. ¿Esta zona es asediada por delincuencia o es raro que sucedan tipos como hechos delincuenciales? Esta zona es caracterizada por alta incidencia delincuencial. Esta zona es... el terreno es un poco boscoso, que permite que los individuos se escondan aquí en la zona. Y ya tenemos varios homicidios reportados en esta parte de la montañita. Al cierre de esta nota se desconoce la identidad del fallecido, aunque según rumores se podría tratar de un habitante del lugar que acostumbraba, al parecer, reunirse con miembros de pandillas para consumir sustancias tóxicas. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77. Gracias. 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 Gracias.